Al ingreso de pasaje en la avenida Quito, miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando operativos de control y seguridad. Y es que ante los altos índices de inseguridad a nivel nacional, estos operativos se intensifican, así lo asegura el capitán de policía Juan López. Por lo que nosotros como institución hemos buscado las mejores estrategias con el fin de reducir todos estos ambientes delictivos que se están generando en distintas ciudades de nuestro país. Como ustedes pueden evidenciar, el día de hoy estamos realizando operativos de concentración dinámica que son dirigidos a todo tipo de conductores, a todo tipo de vehículos, en los cuales se realiza un registro tanto de los señores ocupantes como del automotor. Como resultados que se iban obteniendo hasta el momento, el comisario nacional de policía menciona. La novedad es el retiro de películas antisolares, la mayoría de las personas infrigen la ley, por más que hacemos estos controles, nos estamos dando cuenta que siguen teniendo este tipo de películas que están prohibidas. Y es que según la autoridad de seguridad, estos operativos de impacto son realizados en varios puntos del cantón. El operativo va a continuar unos minutos más y como les había mencionado, vamos a trasladar luego a todo este contingente policial, a otro lugar donde en verdad también tengamos algún tipo de índice delictivo que esté en aumento. Según Arellano, la ciudadanía ha colaborado para que estos operativos se desarrollen con éxito. Agradecidos, agradecidos porque este tipo de controles es en beneficio de la ciudadanía, del cantón Pasaje y de la provincia del Oro. No es por el contrario causar daño, molestia, sino por todo lo contrario, tratar de prevenir algún cometimiento de un delito. Eso se trata. Los vehículos eran detenidos por los uniformados para proceder a realizar la respectiva revisión de la documentación que se encuentre al día.